Ya regresamos y me late mucho eso que vas a poner en unos ejercicios para la oficina, ¿no? Porque la hoja le diría, pero ¿cómo? ¿Qué puedo hacer? Entonces, soy tu alumno. Enséñanos. Perfecto. Estos ejercicios, movimientos, se los recomendamos para las personas que están mucho tiempo sentadas, que pasan tiempo en la oficina, que usan mucho la computadora, que a veces se pasan hasta 5 o 6 horas sin moverse, más que estar enfocados en lo que están. Sí. Y pues realmente el cuerpo requiere un desestrés. Claro. 5 minutos que se tomen cada 2 horas, de verdad que a la larga va a sumar, en vez de restar. Que nos tardamos como 5 minutitos entonces, 8 minutos. Sí, 5 minutos que le dediques a esto. Hay dos tipos de movilidad. La movilidad estática, que es como esta, donde estamos sentados, que puede ser activa o puede ser pasiva. ¿Cuál es la diferencia de cada una? La activa, tú no utilizas ninguna fuerza externa, sino tu propio cuerpo para estirar. Si te das cuenta, acá no estamos tocando nada, simplemente hago una flexión de cuello. Y luego al lado. Ahora puedo utilizar la movilidad pasiva, en donde utiliza una fuerza externa. Vas a sentir como más apoyo para poder estirar. Vamos a colocar la mano en el banco. Supongamos que esto es una silla. En este caso, pues yo no llego. Ah, ok, pero no importa si llegas. No importa si llegas o no, pero si tus pies, puedes apoyarlos muy bien en el piso. Excelente. Para que tengas fuerza externa desde los pies hasta la mano. La mano va a tocar la silla. Lo que vamos a hacer es simplemente generar fuerza contra el banco. Empujando hacia adentro. Solamente una mano. Ah, solo una. Y nos vamos a mover hacia la izquierda. Entonces, presiona muy bien el banco y deja que el cuello se estire. Vas a sentir que todo esto se empieza a estirar, se empieza a elongar. También puedes ocupar la mano izquierda, la colocas arriba de la cabeza. Con mucho cuidado vas a estirar a su lado. Y estás haciendo fuerza. 10 segundos. En el brazo, en todo momento. Exactamente, vas empujando, te va a ayudar. Luego hago lo mismo al otro lado. Lo puedo hacer en diferentes planos. Me puedo ir hacia el lado, puedo irme en diagonal, bajar la barbilla, llevarla hacia el pecho y estirar. Este movimiento nos va a permitir que llegue un estiramiento hasta la espalda baja. Si presionas bastante tiempo, unos máximo, máximo 20 segundos, vas a sentir como se empiezan a estirar los músculos. Hago lo mismo hacia el otro lado. ¿20 segunditos de cada lado? Sí. ¿Más de una vez o varias como series? Los pueden repetir 3 veces, 3 vueltas, de 8 a 10 repeticiones cada lado. Eso los va a tomar 5 minutos. Otro movimiento es colocar las manos de esta manera, apoyarlas en la nuca. Con mucho cuidado vamos a empujar la barbilla hacia el pecho y vamos a irnos jalando lentamente de manera que nuestra espalda va a hacer una fricción. Se sienta como se jalan las vértebras desde las lumbares. Exactamente. Vamos a hacer una flexión del tórax, vamos a ir hasta abajo. Esto es para relajar al cuello. Ahora, para la muñeca, primero podemos empezar con algo activo, en donde solamente con nuestra propia fuerza del cuerpo corporal vamos a mover la muñeca hacia adelante, vamos a hacer flexión. Y vamos a imaginar que alguien nos está estirando la muñeca, pero somos nosotros quienes realmente... Como si hubiera una presión. Exactamente. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer esto. Vamos a estirar. Oye, ¿la respiración tiene que ver? La respiración. ¿Mientras estás haciendo estos movimientos? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nacemos? Respiraje. ¿Qué es lo último que hacemos cuando nacemos a morir? La última respiradita. La respiración es lo más importante, no solamente en un trabajo de movilidad, sino también en un trabajo de ejercicio de fuerza, ejercicio de resistencia. O sea, la respiración es fundamental al momento de movernos. Y así hay muchísimos movimientos. Simplemente el hecho de mover la muñeca, pero ser muy en facto en el movimiento. Una cosa es nada más mover la mano. Avenirlo ampliamente. Y aquí sí es. Concentrado. Darle vuelta a toda la articulación de la muñeca. Y luego puedo trabajar hasta movimientos de hombro, una flexión de hombro en donde la muñeca esté involucrada, estiro. Yo trato de no ser demasiado grande con las costillas, al contrario. Genero estabilidad en el centro de mi cuerpo y la hago. Tengo movilidad en la muñeca. Y hago lo mismo del otro lado, una flexión de hombro. Bueno, ahí tenemos, fueron cinco o seis ejercicios. Sí. Con los cuales podemos tomarnos, como tú dices, cinco minutos. Para... Que no hay pretexto. Sí, claro. No hay pretexto para poder tomar cinco minutos. Y puede hacer una diferencia muy grande. Muchísima. Y es que no haces ejercicio y no estás acostumbrado a hacerlo. O no tienes tiempo, ¿no? Claro. Hacerlo diariamente en la oficina. Cinco minutitos, dos veces al día, está perfecto. Oye, a ver, ahora vamos a hacer algo un poquito más avanzado. Un tapetito. Va, algo con tapetito. Más avanzado. Sí. Ok. Me parece perfecto. A ver, ¿qué nos pasan ahorita los tapetes, por favor? Ok, ya regresamos con los tapetitos. Muy bien. Me preguntabas hace rato cómo calentar en el gimnasio. Sí. Estos son algunos movimientos que te pueden servir para calentar antes de empezar a entrenar. Perfecto. Vamos a decir, no, pero es que voy a hacer pierna. ¿Y por qué voy a tener que involucrar al tórax? Súper importante. Lo que llevamos hace rato integral. Exactamente. Vamos a ponernos en una posición de desplante, de preferencia en un tapete o en un lugar donde pueden apoyar la rodilla. El pie de atrás lo puedo relajar o puedo mantener una dorso, flexiona en el tobillo. Y en este momento voy a hacer una movilidad activa porque no ocupo de una fuerza externa. Y ahorita les voy a explicar cómo se convierte en movilidad pasiva. Entonces vamos a extender los brazos al frente, vamos a bajar los hombros, hacer presiones hacia la escápula hacia abajo y vamos a girar hacia nuestra izquierda. Vamos a abrir el tronco. Ojo, tratando de que la cadera no rote. Voy a tratar de mantener la estabilidad lo más que pueda. Sí voy a tener una ligera rotación, pero muy poco. Muy bien. Entonces regreso y voy a hacer lo mismo al otro lado. Una cosa es nada más moverme de un lado al otro y otra cosa es hacerlo con conciencia. Realmente abrir, girar la caja toráxica, mantener las escápulas neutras con mucha estabilidad y voy a hacer lo mismo del otro lado. Voy a apoyarme en el piso, voy a dejar los codos en el piso, voy a apoyar la mano izquierda en la cabeza y voy a girar llevando el codo, apuntando hacia el techo y regreso. Quiero que cuando rotes empujes el piso con el antebrazo, con el codo y sientas cómo se estira toda la espalda y regresas. A lo mismo del otro lado. Y si tienes ayuda, hago lo mismo. Alguien que me apoye a girar. ¡Ah, qué rico! Sí, uno se siente muy bien. Una vez más. Ayudo, roto y regreso. Perfecto. Vamos a hacer esto. Vas a colocar la pierna derecha al frente. Sí. Vamos a empujar la pelvis hacia adelante, contrayendo los glúteos y de esa manera voy a empujarme hacia el frente. Vas a sentir que se estira el flexor de la cadera. Ojo, error común. Y el cuadrice también. Sí. Error común es que cuando yo me paso hacia adelante, abro las costillas. Aquí no. No las abro. Las dejo completamente cerradas y ahora es una flexión de hombros, lleva los brazos arriba. Trata, imagínate que alguien en el techo te está jalando y quiero que te empujes tanto hacia adelante. No importa que la rodilla rebase la punta del pie. Ojo, sin despegar el talón. Manténlo en el piso. Voy a tocar. Vas a sentir que se estira el flexor de tu cadera. Estira, 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 estira. Y ahora manda tu cadera hacia atrás. Hacia atrás sin que tus glúteos caigan. Vas a quedarte aquí y vas a colocar las manos abajo. Ok. Y vas a llevar la punta del pie hacia arriba. Ajá, muy bien. Pero trata que tu cadera quede más arriba. Izquierda. Exacto. Ok. Su movimiento fluido. Voy hacia adelante. Sin abrir las costillas y luego voy hacia atrás. Así de un lado y luego del otro. Exacto. ¿Cómo se siente? Muy rico. Excelente. Ya nos diste aquí varias opciones. Exactamente. Para estirar, para mantener la maquinaria funcionando perfectamente bien. Oye, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y vamos a cocinar después de esta terapia tan rica de estiramiento. Me parece excelente. Sí, muy bien. Ahorita venimos. Bien.